Vamos a darle paso a Scarlett que se encuentra junto a Carolina Sin y Andrea Iraola, dos modelos espectaculares pertenecientes a las chicas Premier y que van a estar presentes en este gran evento el 11 de junio. Adelante Scarlett. Así es decir, hay novedades lindas con lo que es las chicas Premier. Vamos a conversar con Carolina para que nos pueda comentar una experiencia maravillosa que vivieron porque las chicas Premier han estado trabajando en una sesión de fotos importante. Carolina, coméntanos cómo ha estado el trabajo, la sesión de fotos. Claro que sí, bueno, primero que nada, como estás decir, es un gusto estar en tu programa. Bueno, la producción de fotos la verdad ha estado espectacular, ha sido en la discoteca Extremo, hemos realizado, han sido tres días, han llegado las chicas de Santa Cruz, hemos contado con la presencia de Pamela Moreno, Andrea Kabelitz y Carolina Arce. Bueno, bueno, ha sido unas fotos muy diferentes, hemos estado, hemos contado con la presencia de todas las chicas, la ropa ha sido a cargo de Vivi Mercado y bueno, vamos a ir pasando toda la producción que espero que les guste. Y coméntanos la experiencia, hablamos en el sentido de las fotos en una discoteca, sobre qué cosas sacaron las fotos, de repente los admiradores y toda la teleaudiencia de, obviamente, enhorabuena, quedará a saber. Bueno, armaron un escenario de música, ha sido una producción increíble, ha sido las fotos sexys, como la ves, atrevidas y bueno, ya van a estar viendo la producción que espero que les guste, a todas nos ha encantado, todas emocionadísimas y bueno, ha sido algo diferente. Bueno, ahí tienes, decir, hoy novedades con las chicas Premier, pero hay más sorpresas y vamos a conocer a continuación, precisamente con lo que es con Andrea. Andrea, hablamos, ya se viene la época de invierno, traen sorpresas las chicas Premier. Bueno, sí, ahora vamos a estar con algo muy distinto, tenemos una nueva sesión de fotos que se la va a hacer después de la feria, el tema es Arctic Fashion, es más temas de invierno y bueno, igual con el show vamos a estar así, es el 11 de junio y bueno, los esperamos igual en el show. Bueno, ahí está algo importantísimo, las chicas también van a trabajar en lo que es la sesión de fotos de invierno, que va a estar espectacular de miedo, así que a no perdérselo. Definitivamente es espectacular todo lo que nos presenta, nosotros siempre felicitamos el esfuerzo de Ricardo Diza cuando se selecciona cada una de las modelos que pertenecen a chicas Premier, están bellísimas chicas, felicidades. Gracias, ustedes y todo el grupo, es un grupo muy muy lindo y nosotros justamente tenemos una sorpresa para todos ustedes, porque del tema que hablaban las chicas, hicieron una sesión fotográfica, es un tipo de discoteca y todo lo que montaron, es increíble. Y nosotros tenemos las fotos oficiales para poder presentárselos a todo Olivia. Veamos por favor, ahí estamos observando el resultado de la sesión fotográfica de este arduo trabajo que tuvieron todas las chicas, increíble, como decía Carolina, algo muy distinto, una sesión de fotos muy diferente a las que se habían realizado junto a chicas Premier y que obviamente hace que cada una de ustedes se pueda lucir y cada una de las chicas Premier pueda lucirse tanto en cuerpo, en rostro y obviamente mostrarnos por qué son parte de chicas Premier. Este 11 de junio van a poder disfrutar toda la gente en el salón de eventos, el portal de este gran evento. Chicas, ustedes ya habían visto el resultado de la sesión fotográfica, es primera vez que están viendo las fotos ya todas producidas y el resultado final. Bueno, algunas hemos visto algunas de las fotos, pero ahorita estamos viendo las fotos oficiales y bueno, aquí en Cochabamba ya están saliendo en diferentes revistas, periódicos, o sea, que va a ser una producción que va a salir en todo lado. ¿Cómo se sintieron cómodas en la sesión de fotos? ¿Les costó? ¿Fue fácil, difícil? ¿Cómo pasó todo el proceso? Bueno, es una sesión de fotos que primera vez la hacemos con este estilo porque siempre eran fotos sexys, fotos diferentes y ahora tenías que tener otra actitud de rockeras y bueno, ha sido una experiencia muy linda. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo la sesión de fotos? ¿Cuántas horas duró? Bueno, fueron dos días, el primer día de 7 de la mañana a 10 de la noche más o menos y el segundo día toda la mañana que eran las chicas de Santa Cruz. Qué maravilla y realmente, Andréita, el trabajo es increíble el que ustedes realizan, siempre, siempre nos dan muchas sorpresas y vamos a estar esperando. ¿Qué otros preparativos, qué otras cosas se vienen hasta la presentación oficial de este gran evento que es el 11 de junio? Sí, está exacta la fecha para el evento de Chicas Premier. Se viene ahora con todo dos sesiones de fotos más que ya van a ver, es una sorpresa, pero les damos un adelanto. Bueno, ahorita nos estamos preparando para lo que es la Feria Internacional igual, toditas las chicas vamos a trabajar. Y bueno, se viene también el viaje a Salta, donde vamos a ir todas las chicas y bueno, ya preparándonos para el show. Muy bien, vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder este 11 de junio en el evento de Chicas Premier. Y chicas, antes de despedirla, yo quiero aprovechar la oportunidad para que todo oliva pueda admirar la belleza que tienen ustedes como representantes de Chicas Premier, que nos regalen una pasarela para poder despedirnos y dejarlas ya libres para retomar sus actividades. Por favor, adelante. ¡Suscríbete al canal! Carolina Sin, Andrea Ira, hola, parte de Chicas Premier que nos acompañaban. Muchísimas gracias, chicas, gracias a Scarlett por permitiéndose este contacto. Ya vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder en las distintas sesiones fotográficas que tienen pendientes y además en el evento que se realiza ya este 12 de junio. Muchísimas gracias, un saludo desde Santa Cruz y obviamente ya estuvieron para todo olivia admirando la belleza de estas hermosas mujeres.